El 16 de octubre de 1968 y después de ganar la medalla de oro y de bronce respectivamente Tommy Smith y John Carlos quedaron marcados como dos atletas que hicieron algo histórico en estos Juegos Olímpicos de México 1968 y es que al momento de que se entonara el himno nacional de los Estados Unidos estos dos representantes del atletismo de aquella nación bajaron la cabeza Smith levantó su brazo derecho para mostrar en su puño un guante negro Carlos hizo lo mismo pero con el brazo izquierdo porque a Carlos se le olvidaron sus dos guantes con los que iba a protestar junto con su compañero si es que lograban el podio en la Villa Olímpica y gracias al australiano Peter Norman tuvieron esta idea de que Smith levantara el puño derecho y de que Carlos levantara el puño izquierdo esta imagen quedó para la posteridad esta imagen es una más de las historias que hay en los Juegos Olímpicos de México 1968 y que en ese momento acaparó las portadas de muchos de los periódicos en todo el mundo Tommy Smith y John Carlos son parte de este festejo por los 50 años de México 1968